Gracias. Bueno, el que os voy a leer se titula La cola de repuesto de tus lagartijas y fue la ganadora del concurso de cartas de amor de Leyoa de este año pasado, del 2017. ¿Qué tal si te doy mi teléfono en números rojos? Si lo anoto con Carmín en algún lugar donde nunca lo pierdas. Tal vez así me llames, cuando no te apetezca hablar con nadie y nos cortemos las penas en una bañera imaginaria. Ya sabes, en mi casa solo tengo ducha y dicen que reírse de pie no es lo mismo, aunque parece adelgazar el doble. Sí, está decidido. Voy a darte mi teléfono en números romanos y así al marcar la X sabrás que has encontrado un tesoro. Habrás encontrado a alguien que pelea por ser las sacamuelas de los cocodrilos que nadan en los pozos de tu café. El paraguas al que se aferran tus renlis las tardes de lluvia en Bilbao. Alguien que sí te dejaría tocar madera y compartir con ella su tabla salvavidas cuando chocáramos contra el iceberg que colma el vaso. Una persona de profundas ambiciones como ser la loba que vomite ovejas cuando no puedas dormir o la chica que te acaricie el pelo mientras tanto. Puedo escribírtelo en el suelo con tiza en una rayuela hecha poema o contártelo mientras hago malabares para no tirar nuestras cervezas buscando mesa en algún bar. Yo quiero ser la cola de repuesto de tus lagartijas cuando el derrotismo las pisotee. Quiero afilarte los dientes de león para que mordamos juntos deseos que la mitad de los míos empiezan por tumbarnos en cualquier parque y quedarnos alucinados sin tener que probar su hierba. Yo quiero curarte hasta las heridas que todavía no te has hecho con un amor a toda mascarilla de los que no pierden el tiempo preguntando qué ha pasado y simplemente lo pasan contigo. Te preguntarás por qué esta obsesión por darte mi teléfono en números irracionales y la respuesta es la más obvia, me vuelves loca. Eres un enorme sofá de cuero para una mujer que lleva toda su vida perdiéndolo al juego de las sillas. Por favor, llámame, llámame y si no lo haces simplemente seguir en pie. Gracias. Gracias. Gracias.